En un lugar de Fuerteventura, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivió un molinero, Francisco Cabrera, quien regenta la Molina de la Somada con más de 200 años, siendo a su vez la única activa a nivel mundial. El arte del agricultor, el arte del tostador, el arte del picador de la piedra, más el arte del molinero. Uno de los proyectos que tengo en mente es de recorrer muchos pueblos, muchos países o muchos sitios donde quiera que me inviten para contar el arte y la historia de nuestro legado del gofio, pero sobre todo también dar testimonio de que quien puede, lo logra. Tostado se tiene que hacer de diferente manera. Primero tenemos que tener un grano canario, un grano que esté limpio. De ahí que yo limpie el grano antes de tostarlo, que quiere decir que es aventarlo y cernirlo. Una vez que ya tenemos el grano cernido y aventado, entonces ponemos el tostador, que sería el caldero, al fuego, dejamos que el metal se caliente, le echamos la arena o la tierra, pero esta vez vamos a la arena blanca, le echamos la arena, una vez que la arena coge calor, le añadimos el grano y vamos a ver que el grano empieza a sudar, entonces lo que hacemos es hacer como un sofrito, mezclarlo bien con la arena, el grano, y después así se empieza lo que es el tostado, que sería vuelta a vuelta, así, tanto derecha como izquierda. Así durante varios minutos, una vez que ya vemos que empieza a inflar bastante, que ya no pesa, lo sacamos rápidamente, lo echamos en la cernidora de trigo, si vamos a cernir el trigo, ¿para qué? Para quitar la arena lo más rápido posible, porque si le dejamos la arena puesta varios segundos sin moverla, lo que terminaría es quemando el cerebro por dentro. Tercero, la picadura de la piedra, cuarto, lo que es el engrase de la máquina y la puesta en marcha de ella. Y esto siempre digo, y que el gofio les acompañe.